Oiga, que viatica, ay, 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 gózalo en este diciembre Esta es la historia de una viatica linda, una viatica que no sufría de pena Que había pasado muchos años nuevos, pero ninguna, ninguna noche buena Viatica linda, síguelo moviendo, móvelo mija, móvelo sin parar Porque en este año puede llegar lo suyo, y no te quedes, te quedes sin probar Viatica linda, síguelo moviendo, móvelo mija, móvelo sin parar Porque en este año puede llegar lo suyo, y no te quedes, te quedes sin probar Muchos amigos y novios que tuviste, y que en tu casa calentaron la banca Hoy ya se fueron, partieron de tu vida, pero ninguno te hizo meter la pata Viatica linda, síguelo moviendo, móvelo mija, móvelo sin parar Porque en este año puede llegar lo suyo, y no te quedes, te quedes sin probar Viatica linda, síguelo moviendo, móvelo mija, móvelo sin parar Porque en este año puede llegar lo suyo, y no te quedes, te quedes sin probar ¿Y cómo lo mueve, no? Ay, ay, ay Muchos amigos y novios que tuviste, y que en tu casa calentaron la banca En tu casa calentaron la banca, hoy ya se fueron, partieron de tu vida, pero ninguno te hizo meter la pata Viatica linda, síguelo moviendo, móvelo mija, móvelo sin parar Porque en este año puede llegar lo suyo, y no te quedes, te quedes sin probar Viatica linda, síguelo moviendo, móvelo mija, móvelo sin parar Porque en este año puede llegar lo suyo, y no te quedes, te quedes sin probar